Partido de novena división, Añelo, uy el golpe que pegaron Como golpearon al jugador, el arquerito se escuchó clarito el ruido La falta por el empujón, cuando iba entrando al área el jugador de Añelo El tiro libre, peligroso para Añelo Que gana 1-0, partido de novena división Va el tiro libre, la pelota a colocar La defensa de Rivadavia que logra despejar Partido parejo Remate La pelota que queda bollando para cualquiera ahí en el borde del área Sale Rivadavia, la falta favorable al equipo de Cutralco Sale Rivadavia desde el fondo Que jugó en el femenino Este domingo Donde perdió 4-1 Rivadavia que busca por derecha el centro La pelota que se va larga por el fondo La salida para Añelo Desde el área, desde el arco Recupera a Rivadavia que pasa Intenta progresar en ataque Viene el centro, queda La pelota en manos del arquerito Un poquito larga Cuando entraba el delantero de Rivadavia solo Un poquito larga quedó Añelo que progresa rápido en ataque El ataque El taco llegó en momento justísimo para evitar que Para evitar que la Para evitar que la El lateral Que la Rivadavia que recupera en ataque La pelota que va directo a las manos del arquero La viaja Suele La viaja